El Museo Violeta Parra en Santiago de Chile cuenta con tres obras adicionales de la cantautora que dio el nombre al sitio cultural. Las obras de arte se encontraban en Suiza en la casa de una amiga ya fallecida, por lo que los gobiernos realizaron la repatriación de las piezas. Así lo informó el canciller chileno Heraldo Muñoz. Que es el mundo, le devuelve a Chile parte de las obras de Violeta Parra que estaban en Ginebra, en Suiza, en la casa de un amigo de Violeta Parra de hace muchas décadas y esa familia decidió donar estas tres obras magníficas de Violeta Parra. Se trata de un trabajo en papel maché, una pintura y una arpillera, los que fueron donados por Freddy Bauche, un suizo con residencia en Lausana, gracias a la gestión de Francisco González, un chileno suizo fundador del colectivo Artísticamente. Las obras eran propiedad de la fallecida esposa de Bauche, Mari Madeleine Brumañe, quien fue amiga del artista nacional durante los años en los que vivió en Europa.